Acceso al conocimiento. ¿No tienes claro sobre qué quieres escribir? ¿O sabes qué tema pero no sabes cómo escribir sobre éste? Con este vídeo buscamos ayudarte en la primera etapa del proceso de escritura, Acceso al conocimiento, que consiste en tomar las primeras decisiones sobre qué escribir y cómo hacerlo. ¿Qué escribir? El tema sobre el que vas a desarrollar un texto puede ser de tu elección u obligado. Sobre este tema general, piensa en una pregunta a la que responder a lo largo del texto. Será tu pregunta guía. Antes de buscar información, debes preguntarte qué sé sobre el tema y qué necesito saber, y debes realizar las primeras anotaciones al respecto. Lee mucho antes de empezar a escribir. Además, es preciso valorar la fiabilidad de las fuentes que consultas. No es lo mismo buscar en la Wikipedia que en una revista científica. Puedes elaborar un banco de recursos para valorar su fiabilidad. Anota quién es el autor, qué tipo de publicación es. Así, también tendrás todos los datos para elaborar la bibliografía que emplees en tu texto. A medida que leas y te informes, irás seleccionando los aspectos del tema más importantes. Anota la información necesaria y elimina la accesoria. No olvides responder a la pregunta guía de tu texto. ¿Cómo vas a escribir? Es importante que busques toda la información previa acerca de las características del género discursivo que vas a escribir. Ensayo, reseña, artículo de investigación, informe de laboratorio, etc. Además, será bueno que te familiarices con el género mediante la consulta de textos modelo. Por ejemplo, si tienes que escribir un ensayo, cuantos más ensayos leas previamente, mejor conocerás lo que se entiende por ensayo en la comunidad científica. Al finalizar la etapa de acceso al conocimiento, tendrás tus primeras notas sobre el tema de escritura, las citas bibliográficas, las decisiones sobre el contexto y, sobre todo, habrás obtenido como producto de la etapa la información seleccionada para tu futuro texto. Entonces, estarás en condiciones de pasar a la segunda etapa del proceso de escritura, la planificación. Gracias por ver el video.